Basada en los juegos de Nintendo creados por Shigeru Miyamoto con la icónica música de Koji Kondo tenemos la primera adaptación a la pantalla grande de Mario en 1993 no pasó nada dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic mejores conocidos por Teen Titans Go To The Movie de hecho todas las películas hechas por Horvath tienen el título Movie tenemos esta animación en computadora que nos cuenta la primera aventura de Mario y Luigi dentro del Mushroom Kingdom vamos a hablar del elefante en el cuarto Chris Pratt como Mario cuando salió el casting de él como Mario lo freaking odié esa es la realidad sin embargo cuando estaba viendo la película no fue como hasta los 20 minutos que dije ah verdad es Chris Pratt el que hace la voz de Mario y en general creo que hizo un buen trabajo su voz no me molestó mi sorpresa fue Seth Rogen como Donkey Kong freaking odié cada segundo de él como DK pero si vamos a hablar de voces Jack Black la partió él se robó el show él es la mejor voz tiene unos momentos que son bien Jack Black y si fuera otro actor le hubiera arrestado al personaje de Bowser pero en el contexto de las escenas funcionan Bowser es casi el protagonista de esta película lo cual me lleva a uno de mis negativos Luigi aguántalo ahí a mí me encantó Charlie Day como Luigi no me malinterpreten me hubiera gustado ver un poquito más de Luigi específicamente para que el peso emocional que lo tiene en esa última escena se sintiera más denso yo no esperaba una historia profunda esta es una historia hecha para un público más pequeño en teoría porque tiene imágenes de horror bien impresionantes y que a un niño bien pequeño le pueden dar miedo yo lo amé yo no soy un niño pequeño I freaking love it y de hecho yo hubiera preferido que hubieran hecho una escena más de horror al estilo Luigi's Mansion y los diálogos mencionan la palabra como que te voy a matar o a morir como 15 veces lo cual me parece que son diálogos un poquito fuertes para el demográfico más pequeño pero yo no estoy 100% seguro que el demográfico de esta película son niños pequeños el demográfico de esta película somos nosotros los adultos que desde los 80 estamos jugando los juegos de esta franquicia no importa si eres de la generación de Nintendo Super Nintendo 64 Gamecube Wii Super Mario Bros. es parte de nuestra crianza la historia es extremadamente simple tiene par de boquetes como Brooklyn ese chave Brooklyn y eran fácil de arreglar cuando volvieran a Brooklyn si lo presentaban como lo dejaron yo creo que eso iba a ser más que suficiente pero eso no es lo que pasa en la película lamentablemente es una película bien simple es una película que narrativamente los desarrollos de personajes se quedan a medias pero para el fanático que la está viendo con nostalgia funciona y creo que las críticas negativas hacia el filme son justas más creo que lo están sobreanalizando y le voy a dar la razón al público esta es una película que se inclina 100% en su nostalgia en su easter eggs estoy loco de hablar de los easter eggs porque hay tanto y creo que lo hacen bien con una narrativa bien ambiental están de fondo si te diste cuenta es que son bien obvios si te diste cuenta cool si no no afecta en nada lo que está pasando en la escena uno de mis favoritos es en un restaurante hay dos están los que son obvios de otro juego de nintendo que es el freaking love it y está uno de un arcade que es una referencia a el juego donkey kong que es donde originalmente sale mario pero que no se llamaba mario se llamaba jump man y no era un plomero sino un carpintero hay tantas y tantas referencias es tan divertido y no solamente de los juegos viejos porque si está en referencia a los juegos viejos de nintendo no solamente a la franquicia de mario pero la película básicamente llega hasta los juegos nuevos escudos para los cineastas quienes saben el público en el que va dirigido este filme y aquí hay referencias hasta de la serie animada no sé si es de la película de la película de la película del 93 que por cierto la intenté buscar en streaming services y no se encuentra la única forma de verla es o pirateada lo cual no voy a hacer a menos que me obliguen a hacerlo o comprar la física lo cual es tentador de corazón quiero volver a ver la película de super mario bros de 1993 para reseñarla cuando vamos a las adaptaciones live action de películas basadas en videojuegos no es hasta básicamente esta última década que hemos visto más constante el flujo de estas películas y lo que se ha visto es una mejora en la calidad de las mismas porque los cineastas que están haciendo estos proyectos son cineastas que probablemente se criaron jugando los juegos y que le tienen un respeto mayor pero incluso si nos vamos a esa primera década de las primeras adaptaciones de videojuegos podemos ver películas como Mortal Kombat que no es un peliculón si nos vamos bien crítico y objetivo pero fue una película icónica y volviendo a hablar de Paul W.S. Anderson tenemos que ir a Resident Evil freaking love it y de cierta forma funciona pero si nos vamos a series Castlevania la mega partió y no me hagan hablar de Arkane que en mi opinión es la mejor animación que hay en Netflix siempre he pensado que es exagerado decir que las adaptaciones de videojuegos tienen una maldición y también siempre he dicho que una vez comience la fatiga que la estamos viendo de las películas de superhéroes lo próximo que se va a convertir en tendencia son las adaptaciones de videojuegos y siempre y cuando se sigan haciendo bien como esta película eso es lo que vamos a seguir viendo vamos a ver franquicias y universos cinemáticos basados en videojuegos estoy loco por ver una película de Metroid estoy loco por ver una película de Legend of Zelda quizás de Punch-Out siempre y cuando me traigan a Mike Tyson no a Sandman so volviendo a The Super Mario Bros The Movie la animación estelar en la madre buen talento de voz fuera de Seth Rogen que no me gustó está verde maldita saluille la cinematografía está espectacular como de momento la cámara se pone en 2D para hacernos la referencia de esos primeros videojuegos freaking love it dicho eso la música es el mejor easter egg de toda la película se hacen arreglos de las composiciones de los juegos y todo está en la madre en mi opinión es lo mejor de la película es la música y la animación a otro nivel yo amé esta película es la mejor película que pudo ser no el guion tiene sus fallas pero tiene una gran animación tiene un gran elenco excelente música tiene lo suficiente con cada personaje aunque me hubiera gustado ver más de Luigi si tiene sus defectos pero fue tan satisfactoria y estoy loco de ver una segunda parte y estoy loco de ver más películas basadas en videojuegos de Nintendo siempre y cuando se hagan con esta misma calidad en animación y se vaya puliendo un poquito más los guiones pero fuera de eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Super Mario Bros Movie una B plus quizás es mucho pero esa es mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!